Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine y estamos en una entrega de regalo más. No sé cómo se llama el festejado, pero quédense a ver este video porque va a estar muy padre. Hay dos personas y creo que va a estar demasiado padre. ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! Ya está sudando, el aplauso fuerte, por favor. Arriba, arriba, le voy a dar un beso y un abrazo por su cumpleaños y quiero que le brinden un fuerte aplauso. ¿Todo bien? ¿Por qué se quedó con la cara así de, ¿qué pasó? ¿Será o no será la original? Esa es la original. ¿Cómo se siente esta noche que le trajeron su regalote? ¿Cómo? Mi hija, mi hija es su hija y su esposa, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Cómo se siente? Pues nervioso y contento porque tenía nada. ¿Qué dijo? ¿No dijo nada? ¿Esposiva? Era como metida. Ay, loco, y lo voy a poner más nervioso porque le voy a dar un beso y un abrazo de cumpleaños. Gracias. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Le puedo? ¿Sí le puedo dar un beso y abrazo? Sí, pero a ver, ponme las mañanitas para que se vea más bonito. Quiero que le brinden un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo se llama? Mario. Mario. ¿Cuántos años? 60. 60. No, ya. ¿Ya toca el timbre? Ya. Súbale, por favor, el aplauso. Ella no es tóxica, ¿verdad? ¿No es esposa? A ver. Venga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted es tóxica? No. ¿Usted deja que vea a las muchachas y todo? Sí. ¿Es cierto que me veía en la tele siempre? Siempre. Siempre. ¿Me ve en la tele y en dónde más? Pues yo nada más en el... Ya no de Chavana. Ya no de Chavana. No. ¿Por qué? Porque ya no estaba su... Su crush. Y le gustaba que bailara la reta y todo eso. Sí, sí. Y se enojaba cuando se peleaban conmigo. No nos interesa eso, señora. Ah, no es cierto. Cuando me peleaba. Sí. Pero yo nunca peleo. Yo soy toda una niña buena. Las envidiosas otras. Ah. Oiga, ¿qué puede decir usted esta noche a toda esta gente ahorita que acompañó aquí a don Mario? No, pues que muchas gracias, ¿verdad? Por estar aquí presentando. Hágase por acá, porque luego no salen ahí en la tele. Sí, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el circuito. ¿Usted está emocionada? Sí. Ay, no. También emocionada que está con esa cara. Pues sí. Más o menos. No, mucho. Gracias a Dios que tenemos vivienda. Eso, muy bien. Y la hija que fue la que organizó todo el evento, a ver, pásale también para que demuestres todo lo que traes ahí en las redes, porque vas a salir ahí en el TikTok. ¡Aplausos, por favor, para ella! Oye, ¿cómo hiciste esta sorpresa? Pregúntale si le gustó. ¿Sí te gustó o no? Sí, ya sé que sí. Me estaban diciendo por el chícharo que primero tenía que pedirle permisos a su mamá, porque dijo, no se vaya a enojar, y si la contrato, no sé qué, ¿verdad? Sí, pero lo ya le dije y dijo que sí. ¿Qué dijo? ¡Claro! Los 15 mil pesos se los pago a la madre de ella. Claro. Ella me dio la mitad. Ah, ¿le dio 7 y 7? Necesito. Oiga, ¿dugunas palabras para tu papá esta noche? No, pues ya sabe que lo amo un chingo, mi viejo. Y ya no lloremes. Bueno, llora nos da reítima. Lo siento. Todavía ni lo huele y dice que sí. A ver, póngaselo a ver si huele sabrosón. A ver. No, sí huele rico. ¡Ah, sí le huele bien, Mario! Déjame, ahora sí déjame preguntarle aquí a la señora, si le voy a poder bailar o no, porque luego después me corren de las fiestas. Y luego no me dan tamales ni me dan tacos a vapor. ¿Qué va a tener de cenar? Carnezada. Carnezada. ¿Y cuál es tu sábado? Ah, el GPI. ¿Tenemos tiempo ahorita? ¿Sí no, mamita? Bueno, para que se quede en él, Rey. ¿Estás oyendo? No hemos cenado. No hemos cenado. Esperamos el pastelito y todo. Y por mientras se va a sentar en su silla, en su trono, porque esta noche su regalote está aquí en vivo. No se vale tocar. No se vale nada. Simplemente ver lo que usted ve ahí en la tele, pero lo va a ver en vivo. Así es que esta noche nosotras le damos su regalo sorpresa a don Mario. Así. ¡Ay, don Mario, qué nervios! ¡Ay, don Mario, qué nervios! ¡Ay, don Mario! ¡Ay, don Mario, qué nervios! Nunca había bailado toda la reta, pero usted me cayó muy bien. Y la señora también. Por eso le bailé toda la reta. ¿Cómo se siente? Muy bien, a gusto. ¡Feliz y tembloroso! ¿Sí? Sí, era... ¡Presenta! ¿Qué pasó? ¡Presenta el ritmo carniaco! No produzcas. ¡Talgo, sí! Yo creo que tú también vas a querer pasar a sentarte aquí. Pero cuando cumplas años. ¿Listo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Y aquí la señora que organizaron este evento. No, pues ella sabe que nos damos las dos a todas. Ni hijas, ni nietos. Muy bien. Muy bien. Pues entonces, lo que sí, ya me están diciendo que ya viene también la banda al MES. No es cierto. Oye, ¿qué te parece si me pones una canción para que se tome una foto y le doy un beso? ¿Ya el último beso es una romántica? ¿Ya sabes qué? Ahí va, ponen la trompita así. Para darle un beso ahí a la cámara. Va a salir ahí en las redes sociales. Ok. Eso, muy bien. Ahí va, besito. De cumpleaños. Otro besito de este lado. Eso. Feliz cumpleaños, don Mari. Que se escuche fuerte el aplauso, por favor, para él. Las personas que quieran pasar a tomarse una foto en la piel, voy a estar con ustedes. Feliz cumpleaños. Que se la siga pasando muy bonito en compañía de todas sus familias. Gracias. Estimados. Gracias.